¡Hey! ¡Como el mundo con las manos arriba! ¡Apoyando al mejor equipo! Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro ¡Hey! ¡Como el mundo con las manos arriba! ¡Apoyando al mejor equipo de béisbol!